Danza, música y parodia se concentraron en las calles de San Martín Tilcajete en Oaxaca, ubicado a 23 kilómetros del centro de la ciudad, durante su tradicional martes de carnaval, celebrado un día antes del miércoles de ceniza. Una fusión de costumbres prehispánicas y españolas dieron origen a esta festividad que apertura el inicio de la cuaresma. Como cada año, los diablos engrasados salieron a ser de las suyas. Según la tradición de la comunidad, adultos y niños tiñen sus cuerpos con aceite quemado, a quienes se les conoce como diablos, y se cuelgan en cerros para recorrer toda la población, algunos con máscaras elaborados de madera, surgidas de su imaginación. Estos diablitos, durante su recorrido, van realizando travesuras en las calles y asustando a las personas que transitan por el lugar. Asimismo, en la celebración, se realiza una boda en forma de sátira, donde novios e invitados son personajes de la imaginación popular. Al final, todos se juntan para continuar esta singular fiesta. Este colorido carnaval atrae a turistas de diversas partes del mundo para ser apreciado por su vista. Para los habitantes de esta comunidad, la tradición del carnaval es para ahuyentar a los malos espíritus y tener un buen inicio de cuaresma. La tradición del carnaval est bon apreciado por su vista. ¡Gracias!